Crítico e ideológico, conserva su singular estilo de componente evolucionando de acuerdo a las circunstancias, utilizando la música como medio para expresar su visión en las cosas. Alejandro García Villalob, más conocido como Virulo. Humorismo, después de tantos años de revolución y el nuevo contexto geopolítico latinoamericano. El humorismo yo creo que va a ser una necesidad siempre. Esto no tiene nada que ver ni con el contexto geopolítico, ni con el momento, ni con las revoluciones, ni con las contrarrevoluciones. El humorismo es una forma de expresión, una necesidad humana de poner las cosas como en perspectiva. Yo siempre he dicho que el humorismo es la distancia que hay entre lo que uno es y lo que uno quiere ser. En este mundo actual donde hay tanta gente prepotente, tanta gente que se cree superior a otros, yo creo que es un buen momento para hacer humorismo, para hacer humorismo que ponga a la gente con los pies en el piso. Para ti, ¿cuáles son las nuevas generaciones de humoristas? Yo seguiré siendo un admirador de ese joven neoyorquino que promete tanto y siempre sigue prometiendo, que se llama Woody Allen, y de esos jóvenes inquietos argentinos que se llaman Le Luthier. Una noche lujuriosa fue amor a primera vista, conocí a una mujer hermosa y logré una gran conquista. Creo que no ha sido superada la propuesta de ellos por muchos años, no creo que haya nadie que compita a ese nivel. Me gusta mucho el humorismo joven que veo en la gráfica. Veo a muchos jóvenes haciendo humorismo gráfico de gran nivel. Y me gusta mucho todo lo que ha surgido de las redes, los memes. Hay cosas realmente sensacionales en los memes que después no vemos ni en la televisión, ni vemos en las presentaciones personales. Yo pues soy un gran admirador de eso de los memes y de los humoristas gráficos de la actualidad, de los jóvenes. ¿Qué diferencias sustanciales y conceptuales han cambiado en ti como humorista? Creo que no he cambiado conceptualmente en nada durante todos estos años. Sigo pensando que el humor tiene que enaltecer la inteligencia humana, tiene que servir para que seamos mejores. Creo que hace falta chistes como más elaborados, más cultos, que nos hagan pensar más. Creo que el pensamiento no se puede convertir en una costumbre del siglo XX, tiene que seguir siendo una costumbre del siglo XXI. Y no he cambiado en nada. Sigo pensando que los humoristas somos gente seria y que los demás se ríen de lo que decimos porque tenemos una manera muy especial de enfocar las cosas. Sigo diciendo que el humor es la distancia que hay entre lo que somos realmente y lo que queremos ser porque no hay nada que sirva mejor al humorismo que la prepotencia y la soberbia humana. Y en fin, creo que sigo haciendo el mismo humor que he hecho siempre y me mantengo fiel a mis principios. Te siento alegría, te siento venir, tras la cola larga del volantín. Me siento en su sala, me dejo sentir, siéntelo todo. Bueno, quisiera mandarle un enorme abrazo a ese gran maestro y amigo, trovador, humorista, latinoamericano, como es Virulo, muy querido por nuestra comunidad venezolana, nuestra unión de cantores de Venezuela, particularmente el grupo Iben, La Patana, en los cuales hemos podido compartir escenarios, no solo escenarios también, sino grandes momentos de amistad, de guitarra, por ahí que otro copita de vino. Y nos ata una amistad trovadoresca muy hermosa. Quisiera desde acá que me encuentro en Guatemala, mandarle mi abrazo, y mi abrazo en nombre del grupo Iben, que siempre se te extraña. Siempre te seguimos, ojalá nos podamos ver pronto, Virulo, a compartir de nuevo los nuevos discos, las nuevas canciones, estos nuevos momentos que estáis viviendo, esta coyuntura latinoamericana, importante ahorita contar contigo y con todos esos grandes músicos que parió la nueva troja cubana. Desde acá, mi fuerte abrazo, mi solidaridad contigo, mi admiración contigo, y bueno, seguimos juntos en esta onda maravillosa que es la guitarra, la canción trovadoresca, y esta unión latinoamericana que siempre nos ha identificado. Un fuerte abrazo, Virulo. Sigue la llama de la integración. ¿Cómo te ves inmerso dentro de ella? Bueno, la llama de la integración. Yo creo que nunca ha estado el mundo tan cerca de la integración, a través del internet, de las redes, la gente se comunica rápidamente de un lado a otro del planeta. Claro, somos un mundo muy diverso y es difícil que logremos una uniformidad de pensamiento. Además, creo que eso sería muy aburrido. Creo que es importante que cada cual piense a su manera, diga lo que piensa, y podemos estar unos de acuerdo, otros en desacuerdo, y de ahí viene la riqueza, la riqueza de la humanidad. Lo que hace falta es que no hayan políticos idiotas que acaben creando guerras por eso, por intransigencia, por falta de humildad. Creo que es muy importante, y ahí el humor juega un papel importante, porque el humor hace humilde a la gente. Un buen chiste puede convertir en humilde a un político prepotente, y eso es lo que hace falta. Un poquito de humildad y un poquito de ser más tolerantes unos con otros. ¿Qué esperas o qué propones del humorismo de las nuevas generaciones? La verdad no creo que haya un nuevo humorismo. Esto del stand-up tiene muchísimos años, tiene más de 40 años de existir el stand-up, que ahora es lo que más se practica. A veces se practica de forma muy tonta. Creo que no hay como nuevos planteamientos. Hay gente buena, conozco stand-up que son muy inteligentes, y las cosas que dicen son muy chistosas. Pero no creo que haya un nuevo humorismo, porque creo que el ser joven no significa ser nuevo. Creo que hay muchos jóvenes haciendo cosas muy viejas, y eso lo lamento. Me gustaría que los jóvenes hicieran cosas más novedosas. Tal vez yo no los entienda, pero sí me parece que no hay un nuevo planteamiento en el humor. A tu modo de ver, ¿qué sería lo más importante o más relevante en tu carrera como humorista y como fundador de La Nueva Trova? Bueno, lo más importante en mi carrera, yo creo que es el haber tratado de universalizar mi lenguaje. En general todos los humoristas tendemos a ser muy regionales, hablar de las cosas que nos quedan cerca, hablar con las palabras que nos quedan cerca, hablar de la forma que nuestro entorno nos enseñó. Y resulta difícil buscar un lenguaje universal para el humor. Es lo que yo creo que el logro más importante de mi trabajo en esta vida de humorista, es lograr entenderme con mexicanos, colombianos, chilenos, españoles, con el que sea, a partir de mi esencia, que es cubana, sigue siendo cubana, y mi humor sigue siendo cubano, pero no es un humor regional. Yo creo que ese es el logro más importante que he tenido en mi vida. Yo conocí una vez un colibrí que estornudaba con las flores. Hola, yo soy Arianna Moreno, Manuela Moreno de la agrupación Sur Consciente. Y bueno, conocemos a Virulo desde muy pequeñas en Mérida. Nuestra familia de músicos conocían su trabajo, su humor. Y bueno, encantadas conocimos su canción El Colibrí, que la quisimos grabar para nuestro primer disco. Así es, lo más reciente que logramos hacer con Virulo fue que pudimos compartir el escenario con él en México. Yo estuve ahí y cantamos El Colibrí, en una de las peñas más importantes de Ciudad de México. Para nosotras Virulo es como parte de la familia, crecimos con él desde medio, y realmente ha sido una gran influencia en nuestra música. Un gran saludo al hermano Virulo y esperamos poder seguir aprendiendo de él mucho más. Un abrazo. Yo que viví soñando que el mundo mejoraría cuando los partidarios de la izquierda triunfarían, cuando los partidarios de la izquierda triunfarían. Una verdadera muestra de sincera y constante meditación intelectual y del cómo la comedia es capaz de hacer pensar al público sin que éste lo note. Háblanos un poco de esa canción. Bueno, esta canción de Por la izquierda es una canción que yo hice a partir de una reflexión muy sencilla. Si Cuba es un país que es de izquierda, ¿por qué todas las cosas ilegales que se cometen se dice que están hechas por la izquierda? Estuve investigando y parece que ese término de por la izquierda viene de la antigua Unión Soviética, que las cosas turbias se decía que estaban hechas por la izquierda. Entonces, a mí me pareció muy chistoso esa contradicción. Y de pronto llegó por la izquierda Solina estatal, por la izquierda El cemento y la carne, por la izquierda La gota del mar, por la izquierda Un quesito alemán, por la izquierda Lo que quiera comprar, por la izquierda No creo que sea una reflexión de contrabando ni mucho menos, yo creo que es una canción muy directa dice lo que yo pienso de la izquierda y de por la izquierda y cómo se juntan de repente la izquierda y las cosas por la izquierda Es una canción que escribí en Cuba Escribí en Cuba pensando en las cosas que me molestaban como generalmente hago Yo siempre hago humor a partir de las cosas que me molestan y me duelen y busco la manera de que se vuelvan risueñas pero es algo que a mí me molestaba mucho lo que estaba pasando la proliferación de la corrupción porque eso no tiene otro nombre y que eso se le llamara que es por la izquierda pues me resultó muy cómico Virulo, desde Jaya Estudio queremos agradecer por la entrevista y por lo elocuente de tus respuestas Ahora dale un consejo a todas aquellas personas que como tú quieren triunfar en el humor Bueno, no me gusta mucho eso de dar consejo dar consejo es ponerse uno a otro nivel yo creo que yo estoy en la pelea igual que todo el mundo desde que con el que más jovencito que empezó yo me siento igual en ese sentido todos los días hay que descubrir algo nuevo todos los días hay que luchar por evolucionar por comunicarse con la gente creo que lo más importante es ser honesto ser honesto con uno mismo esta es una carrera donde la gente cede mucho a veces a la risa fácil porque el humorista es de los pocos artistas que se ve gratificado inmediatamente cuando está en un escenario cuando la gente se ríe pero lo que uno tiene que reflexionar es que a veces la gente se ríe con cada cosa que dicen pues no vale la pena no vale la pena hay que tratar primero que te dé risa a ti y después que le dé risa a los demás por eso digo que es muy importante que seamos honestos porque la honestidad es la que te va a dar yo creo una posibilidad de más largo alcance porque la gente cambia y de lo que la gente se ríe hoy no es lo mismo de lo que se rió ayer ni de lo que se va a reír mañana este es un mundo que está en constante movimiento y uno hay que uno tiene que buscarle la forma sobre todo de comunicarse con la gente y de bueno la palabra es no ser complaciente no ser complaciente con la gente yo creo que uno tiene que comunicarse pero diciendo lo que uno piensa cuéntale a tus seguidores cómo pueden contactarte a través de los medios digitales se pueden comunicar conmigo a través de mi facebook que es Virulo García Villalón ahí voy a estar van a ver las presentaciones que hago trabajo bastante y publico bastante cosas ahí en ese muro que por suerte yo si tengo un muro no Donald Trump que no tiene ningún muro y que anda queriendo hacer un muro bueno los invito a mi muro que es Virulo García Villalón en facebook que decir de ese gran hermano de ese gran poeta inteligente del humor latinoamericano de esa propuesta totalmente distinta del humor hermano un gran abrazo un gran cariño un gran abrazo fraterno desde Venezuela para ti y para tu gente seguimos y esperamos pues seguirnos viendo en los caminos de los acordes del ALBA antes que se me olvide quiero agradecerle a Jai Estudio por hacerme esta entrevista un abrazo muy grande para todos hemos llegado al final de este programa estamos creando contenido para ti no olvides que puedes contactarnos a través de nuestro correo talentos arroba Jai Estudio punto es esperamos tus comentarios en este video y no olvides darle me gusta sé que estar de perdona mi vida se también ya me dio la vida compréndeme así es la vida yo hay que acompañar a una vista amiga dice Roberto en la cama yo solo esperando con los ojos hinchados de llanto no sabes tú como abrazo la almohada repitiendo tu nombre hasta la cama es un amigo que te besó un buen amigo y te acarició